Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco del Grupo Parlamentario Popular. Señor Sánchez, el 5 de julio, derrotado el virus, según sus palabras, hace una campaña de propaganda y se fue de vacaciones. Esta misma semana decían que la situación era estable. Su portavoz, el del imaginario Comité de Expertos, y su ministro, el que oculta las alertas de seguridad. Pero usted ayer aprobó un estado de alarma de seis meses sin control parlamentario ni judicial que desborda nuestro Estado de Derecho y el europeo. Con su firma, el Consejo Europeo mandó unas recomendaciones que decían salir de la excepcionalidad y aplicar la legislación ordinaria ya en mayo. Y la Comisión de Venecia, también del Consejo de Europa, este mismo mes decía lo mismo sobre Hungría y Croacia. Le hago tanta vergüenza a esta cacicada que ni siquiera viene usted a convalidarla a las Cortes mañana. Y endosa las autonomías la responsabilidad de la pandemia que una ley del Partido Socialista del 2011, la de Sanidad, le mandata exclusivamente a usted. A pesar de todo, el PP no ha dejado de arrimar el hombro en ningún momento. Ha apoyado dos meses el estado de alarma, cuando las cifras eran las peores en contagios y fallecidos del mundo por su negligente gestión. Llevamos ocho meses planteando un plan de choque económico para evitar los estragos de la pandemia, como los 700.000 parados que ayer la EPA desveló y que su plan de presupuesto ruinoso solo va a empeorar. Y le hemos ofrecido un pacto de Estado sanitario a semejanza del pacto de Toledo que ayer hemos renovado. También llevamos seis meses proponiendo un plan B jurídico para poder reformar la Ley de Salud Pública en dos meses. Y, señor Sánchez, aún está a tiempo de aceptar nuestra propuesta de un estado de alarma de ocho semanas. Es el doble de lo que están aprobando casi todos los países europeos y permitiría limitar la movilidad en los tres puentes. Y, sobre todo, salvaría las Navidades, no solo el empleo asociado a ellas, sino también la esperanza de millones de españoles, sobre todo los mayores, que viven sin sus familias. ¿Por qué no acepta esta propuesta para esta segunda oleada del coronavirus, señor Sánchez? Señor presidente del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Sánchez. Usted pregunta qué está haciendo el Gobierno. Bueno, el Gobierno lo que está haciendo es luchar de manera contundente contra el virus con todas las armas constitucionales. Lo que estamos haciendo es cogobernar, en cooperación con las comunidades autónomas, que son las competentes en el ámbito sanitario y de salud pública, ofreciéndoles todas las medidas y todos los recursos legales y materiales para lograrlo, con un único objetivo, señoría, y es defender la salud pública, salvar vidas, salvar empresas y salvar empleo. ¿Qué es lo que está haciendo la oposición? Bueno, pues hay una oposición que ha optado por el camino del diálogo, del apoyo, incluso también con la crítica constructiva. Y yo quiero agradecer a sus señorías, a aquellos grupos parlamentarios, que ya han manifestado su voto a favor del decreto de alarma. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes, señoría, desde el principio de la pandemia? Lo que están haciendo es cometer error tras error. Señor, ustedes han denigrado un instrumento constitucional legítimo y eficaz en la lucha contra el virus, que es el estado de alarma. Usted llegó a calificar, señoría, el estado de alarma como una dictadura constitucional. O es dictadura o es constitucional. Pero las dos cosas es imposible, señor Casado. Y esa es su responsabilidad. No la deja el Congreso, señoría. En todo caso, le diré. El Gobierno de España está por la unidad. Y la unidad significa escuchar y tender la mano. Por tanto, hago la siguiente propuesta para que también ustedes apoyen este estado de alarma. Dentro de cuatro meses, el Consejo de Política Interterritorial, donde está representado el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad, si estipulan que no es necesario ya la alarma, el Gobierno de España revisará su decisión y levantará el estado de alarma en cuatro meses. Y si el Consejo de Política Interterritorial dice que tenemos que continuar otros dos meses, el Gobierno de España mantendrá ese estado de alarma hasta el 9 de mayo. Por tanto, primera revisión en 9 de marzo y segunda revisión en 9 de mayo. Y creo que con eso, señorías, podremos encontrar un amplio apoyo a este estado de alarma, que será la herramienta más importante para frenar la curva de contagios en día. Señor Casado Blanco. ...tropieza dos veces con la misma piedra, pero en vez de rectificar, ser humilde y dejarse ayudar realmente contra todos. Abandone la radicalidad, abandone los pactos con la extrema izquierda. Lo que tiene que hacer es escuchar más a Felipe González y obedecer menos al señor Iglesias, menos cesarismo de ordeno y mando. Se lo debe al millón de contagiados, a los 60.000 fallecidos que no quieren ni más bandazos ni más engaños. Mi mano sigue tendida, la pelota sigue en su tejado, suya es la responsabilidad, por mí no quedará, señor Sánchez. Y lo que acaba de decir usted ahora mismo es eludir el Parlamento, menos a lo presidente los fines de semana, y más venir aquí, como estipula la Constitución, siempre que tiene que dar cuentas de cuestiones tan relevantes como una excepcionalidad constitucional. Muchas gracias. Señor presidente del Gobierno. De acuerdo en que en cuatro meses el Consejo de Política Interterritorial decida si tiene que levantar o no el estado de alarma. Y en función de lo que decida el Consejo Interterritorial, donde están representadas todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España decidirá si levantar o no en el mes de marzo el estado de alarma. Y si no, hasta el 9 de mayo. Señoría, ahí está la propuesta. Espero que ustedes la acepten. Pregunta del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano. Gracias. 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 Gracias.